Mira, te vas a Facebook, fíjense que fácil, te vas a Facebook Buscas el grupo, yo lo tengo ya fijado, ven el dibujito del pin, como un pinchito en una cartelera Aquí está el grupo de apoyo, bien bonito, 1200 miembros, queremos más Y fíjense que fácil que es encontrar cositas Me voy a las unidades, bueno primero les voy a mostrar, voy para atrás Que la primer foto que tenemos es de las unidades Quiere decir que si tú tienes esta foto guardadita en tu WhatsApp vas a buscar allá a ver a ver dónde hay Bien, miren, lista de precios, catálogos y promos del mes, unidad número 3 Siempre, la mantenemos, hacemos todo lo posible con Stephanie para mantener eso actualizado Perdón, perdón, perdón Vuelvo, voy, toco unidades, todo en el teléfono, ¿verdad? Todo en el móvil Voy a la unidad número 3 3, 3, 3, 3 Aquí, toco en el título, se me abren todas las publicaciones Van a ver qué rápido lo pueden encontrar hablando con una amiga en un bar, conversando en el WhatsApp Bien facilito Fíjense, acá tienen todas las promociones de noviembre ya guardaditas Guía de productos de Colombia, guía de productos de Brasil, ya voy a llegar Guía de productos de Europa, guía de México Guía de Estados Unidos ¿Qué tiene diferente la de Estados Unidos? Toco, se abre en mi teléfono La de Estados Unidos tiene los precios, mientras que las otras no tienen los precios Y en Estados Unidos no tenemos lista de precios Ay, chicas, no me pregunten por qué Ay, tengo una guía de productos actualizada, no la he actualizado Tengo la del 2020, ahora se las voy a mostrar La debería haber puesto aquí Pero nuestra super estrella asistente, Stephanie, estaba de vacaciones Así que no, y acá pueden sacar una foto divina Para su Instagram y su Facebook también ¿Sí? Entonces, pasan, 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 pasan Y van a encontrar Van a encontrar el La lista de precios Bueno, no quiero ocupar más tiempo, si no, no voy a poder pasarles este Me voy para atrás Aquí tienen toda la lista de precios, ¿lo vieron? Bueno, ahora me voy a buscar acá Me voy a la lupa, a la lupa, que no se me corta este Voy a la lupa y pongo Usa No, usa, no Ay, se me va a cortar Catálogo Es que WhatsApp te corta las cosas Tienes que ser muy super breve Catálogo, catálogo No No, 2018, no Ok, voy para atrás Guía de productos Guía de productos Miren, les estoy haciendo la simulación De lo normal que hace la gente Ay, no encuentro ¿Cómo lo pongo? Bueno, pruebo Pruebo catálogo Pruebo guía de productos Pueblo ¡Ándale! Guía de productos de USA 2021 Yes It's here It's here Bien Entonces Ahora ¿Cómo me la guardo? Ay, ay, ay Esta cosa Miren, ven Aquí hay una cosita Ahí se me fue ¿Ven esa flechita? Esa flechita Oh, la puedo bajar Se está bajando Ven arriba Como va avanzando El gris Chingiti 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 Va bajando A mi teléfono Eso espero Y si no Estoy explorando Esa posibilidad Porque la vida Muchachos Es una exploración Nunca sabemos Dónde vamos a terminar Nunca sabemos nada Estamos explorando Hay cosas que ya sabemos hacerlas Ay, qué lento va esto Mientras tanto Yo les hago el cuento Ok Mientras tanto Me tomo mi cafecito Orgánico de Chiapas Qué rico Con stevia en polvo Y una gotita de menta Ay, esto está muy lento Se me fue la paciencia I'm sorry Ustedes lo hacen en su casa Ok Ya vieron cómo es Listo Miren Pongan guía de producto Vamos de nuevo Tocan estos tres puntos Y ponen Abrir en Safari Bueno En mi caso es Safari Porque es un iPhone Si no Ustedes lo van a abrir En otro navegador Si tienen un Android No se atoren Con ninguna cosa técnica Todo es perfecto Mi internet es un desastre Cambié para Entianti Y la verdad que I'm sorry Entianti Pero Se demora mucho Bueno Ustedes exploren Porque esto está demorando más De lo que da mi paciencia Exploren Cómo pueden guardarlo Y realmente Lo pueden guardar Porque yo lo guardo Todo el tiempo Lo único que No me está dejando Ahorita Este internet I don't know Bueno miren Este documento En PDF Me lo está permitiendo Enviar Voy a hacer una prueba Con mi amiga Esmeralda Esme Esme ¿Dónde estás aquí Esmeraldita? Vamos a enviárselo Pero yo lo quería Bajar en un PDF A ella se le va A Va a recibir Un enlace Listo Hice mi intento De grabarles En mi teléfono Chicos Todos estamos aprendiendo